Tuitama cervical, rescatemos los valores Y si te dijera que un juego de peekaboo Podría cambiar al mundo Suena como imposible, ¿verdad? Estoy aquí para probar que no lo es Hola, soy Molly y tengo siete mitos Y él es mi pequeño amigo Ari Él es mi vecino Armahawk Y tiene que llevarse a Ari ahora Para prepararse para nuestro experimento Hablaré de cosas poderosas que los adultos pueden hacer Y que nos forman a los niños y a los adultos Y tal vez en eso nos convertimos Lo sé porque a mis padres y a gente alrededor Lo hicieron temprano Sé que a menudo muchos niños no tienen tanta suerte Algunos de mis amigos en la escuela Y muchos en el mundo Realmente me gustaría ayudar a cambiar esto Gracias a los científicos Ahora sabemos lo importante que son Los cinco primeros añitos Para nuestra salud y nuestro desarrollo Especialmente para nuestro cerebro El niño Ari empezó a aprender mucho Y desde que estaba en la panza de la mamita Cuando Ari nació Era muy pequeño y lloraba Y lloraba todo el tiempo Y siempre tenía hambre Y hacía mucho popó, mucho popó Ahora se ríe y hace ruidos muy graciosos Pero esos son solo cambios que escuchamos y que vemos Hay muchos más cambios en el interior Así que hablemos un poco sobre nuestro cerebro La bolsa azul es el tamaño y peso de nuestro bebé Sano en el nacimiento Y roja es el cerebro de un bebé al primer año de nacido Casi duplica el volumen Si a mi edad 7 añitos es casi el 90% del volumen De un cerebro adulto Nuestros cerebros se desarrollan más rápido en nuestros primeros añitos Esa es la importancia Puede crear hasta un millón de conexiones neuronales Cada segundo Los niños necesitamos de tu ayuda para nuestro desarrollo Y eso depende de 5 cosas fundamentales 1. Es la conexión 2. Hablar 3. Jugar 4. Un ambiente o un lugar saludable 5. La comunidad Todo esto ayuda a nuestro cerebro Para alcanzar todo nuestro potencial Por ende, ¿qué puedes hacer para alcanzar todo nuestro potencial? Los científicos lo llaman sentir y retornar Es solo una forma de madurar Es decir, de conectarse, hablar y jugar con nosotros Y aquí están las grandes noticias Armahawk, Ari, ¿listos? Los juegos de arremedar construyen la imaginación Y construyen la empatía Los juegos de nombrar construyen vocabulario y atención Ejemplo, repite Papá, papá, Ari, papá, Ari Estos juegos de peekaboo construyen confianza Estos juegos también construyen memoria Y todo esto sucede cuando tú juegas con nosotros con mucho cariño Y mucho mejor si nos hacen reír Además, no solo construye y fortalece nuestras relaciones Sino también nuestra salud mental En realidad nos enseñan algunas de nuestras habilidades vitales más importantes Desde hacer amigos, realizar proyectos, conseguir un trabajo Como hasta un día construir una familia Las interacciones tempranas a menudo sí importan Tómalo de mí La niña de 7 añitos aquí arriba que le está hablando de ciencia del cerebro Muy bien, veamos ahora qué pasa Cuando se quita la conexión Ahora sí, el niño intenta volver a tener la conexión con su padre El niño mentalmente dice ¿Por qué? ¿Por qué has parado? Sé que es importante que los adultos a veces usen sus dispositivos, sus celulares Pero descuidan al niño Los niños están programados para buscar conexiones significativas No recibirlas Causa confusión el que los papis se alejen del niño Ok, vale, Armahawk Por favor, vuelve a conectarte con el niño Qué bonito fuera si toda nuestra infancia fuera como esos últimos 30 segundos De tanta atención, de tanto amor, tanto cariño Difícilmente sería un niño que se sintiera solo Que se sintiera inseguro Que aprendiera a confiar en alguien El impacto de todo La vida sería triste si no atendiéramos a los niños desde pequeñitos Es muy triste porque los niños nacen y los llevan a la guardería Recuerda que la conexión de un niño con sus padres es muy fuerte Y las relaciones positivas con los adultos dan la confianza que necesitamos Para probar cosas nuevas Y ser como niños Así que por favor, intenten recordar lo importante Que son los primeros 5 añitos para nuestros niños Además es un periodo muy especial desde la panza de la mamita Que sería algo muy impactante Por favor, un gran aplauso para Armahawk y para el niño Ari Recordar que cada momento juntos Papá, mamá e hijo Es una oportunidad grandísima para conectar Para hablar y para jugar Imagina la diferencia Gran diferencia que podríamos hacer a todo el mundo Si realmente hiciéramos esto Para nosotros los niños es más que un solo Más que un juego Recuerda además que un juego es nuestro verdadero futuro Muchas gracias ¿Lo ves? Un juego de Pikamun Realmente puede cambiar al mundo Duitama Cívica Rescatemos los valores El amor de corazón Esa es la solución Duitama Cívica Rescatemos los valores Duitama Cívica Duitama Cívica Duitama Cívica